¿Qué cantidad de abusos han cometido los servidores públicos de alto nivel de la Miguel Hidalgo con el programa La Empleadora? A lo largo del año estuvieron amenazando a muchos beneficiarios con que les iban a quitar el programa si no cumplían con las instrucciones políticas. A muchos sí se los quitaron. Pero en los últimos días nos hemos encontrado de una cantidad importante de casos de gente que ya la sacaron del programa. Lo cual no debe ser porque tienen derecho al programa. Y ese recurso ya está presupuestado. Por eso abrimos esta línea de denuncia para que nos hagan llegar los casos de aquellos que ya fueron separados del programa injustificadamente. Y también que nos compartan los testimonios de aquellas personas que las han puesto a hacer trabajos indebidos o que han recibido maltrato por parte de servidores públicos. Nuestra intención es proteger el programa y proteger a los beneficiarios. Y poder denunciar y que se castigue a los servidores públicos que han abusado injustificadamente del programa. Nosotros estamos a sus órdenes.